... ... ... ... ... ... ... ... ... uno que va a chocar, uno que va a chocar la salida para vos, para vos uno que da uno, agarramos marca para vos, para vos para vos, para vos para dentro, para dentro paso, paso para vos, para vos para vos, para vos volvemos con uno, volvemos con uno, vamos vuelta para vos listo, tranquilo para vos, para vos para vos, para vos 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 para vos, para vos para vos para vos para vos, para vos 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 vamos, vamos para vos para vos, para vos para vos para vos, para vos, para vos vamos, vamos para vos, para vos para vos, para vos para vos, para vos para vos para vos, para vos para vos, para vos vale, 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 vale para vos, para vos, para vos vale, 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 cause ¡Papá! ¡Venga! Uno cada uno Quédate con él ¡Aca! ¡Aca! ¡Que no te gire! ¡Está bien! ¡Mira, hermano! ¡Dale, Pampa! ¡Dale, hermano! ¡Espera! ¡Arcos juega! ¡Espacio! ¡Dale! ¡Dale, güey! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale, vale! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale! ¡Eh, César! ¡Vení un poquito más, amigo! ¡Tenquilo, tenquilo! ¡Vamos! 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 ¡Azcáteles, Pampa! ¡Vale, vale! ¡Vamos! 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 ¡Pedir la distancia! ¡Vamos! ¡Vení a agarrar uno! ¡Vení a agarrar uno! ¡Están dos dos ahí! ¡Uno cada uno! ¡Uno cada uno! ¡Ya no, nada! ¡Seguilo, papá! ¡Seguilo, papá! ¡Que no quiere, papá! ¡Vale! ¡Vale, igual! ¡Vale, igual! ¡Atento a nosotros! ¡Atento a nosotros cómo quedamos! Uno que se para ahí, los otros agarran marca ¡Agarramos marca! ¡Atento a nosotros, eh! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Atento, dale! ¡Vamos, atento con uno! ¡Ven, papá! ¡Listo! ¡Dale, papá, dale! La meta a juega La meta a juega ¡No lleva a nadie, po! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos! 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 vale, 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 tranquilo, tranquilo quédate acá un poco con ellos dale, dale, dale vale, uno cada uno, uno cada uno, dale pampa atento, eh pampa atento, la espalda, pampa pampa para ahí, para ahí, para ahí, tranquilo venga, venga dale, pampa está el oso vale, 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 vale dale, 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 dale dale, 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 dale ay, pampa ven, Luciano, ven, Luciano dale, vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 1-1 bien bien vale vale igual 1-1 vale no 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 apurá apurá vamos atrás va vale 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 vamos 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 ah vamos 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 se calzó no toco no toco no toco la bici ahí está se ve ¿Cómo vas a hacer la pelaje? ¿Cómo vas a vestirlo? ¡Dale, dale, dale! ¿Estás bien? ¡Vaya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenéis con el mar! ¡Para el mar! ¡Para el mar! ¡Para el mar! ¡Vamos, vamos! ¡Abrite, pampa, abrite! ¡Vamos, no! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ah, bien, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí, ayer! ¡Dale con el vecino, dale! ¡Dale, bien, bien! subí un poquito más ahí quedate ahí quedate ahí quedate ahí quedate ahí va por favor seguido, seguido atrás seguido atrás y la 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 atrás